Muy buenas a todos amigos, soy Black, que tal estáis y bienvenidos una vez más a mi canal Hoy toca como cada lunes reaccionar a vuestras jugadas Además he estado todo este fin de semana jugando con vosotros y tengo un montón de cosas que comentar Mientras vemos estas pedazos de plays, así que espero que disfrutéis muchísimo del vídeo Y vamos a ver si me sorprendéis, let's go Vamos a empezar con esta primera jugada, estamos en el mapa de Mirage Y como veis está aquí el AV pero en zona de típica No consigue matar al que está en T3, mata al tercero, cuarto saltando de un noscop precioso Acaba de ver al quinto que está en palacio, es el noscop contra el tío que estaba saltando de puta madre Pero que hace aquí Suso, pero que hace aquí Suso Consigue matar a dos personas, planta la bomba Ni tan mal Suso, ni tan mal, oye, oye, que he estado con Suso este fin de semana No me lo imaginaba que iba a estar por este... Bueno, no sé si se llama leto jugada, muchísimas gracias Y vemos aquí al rey de los one taps Madre del amor hermoso, por cierto, la HUD que tiene es súper rara Pero madre mía, qué ronda se ha hecho Muy, muy buena con la USP Le he pedido a Itaro que ponga más jugadas de otro tipo de armas Porque sí es cierto que, sobre todo, las que me suele pasar son AVP Y vemos que la fight, se ven, chicos, sigue estando bien Hay gente que ya la usa en lugar de la CZ Me parece que están desactivando la bomba Adiós Estaba desactivando la bomba Y yo diciendo, tiene que salir ya Ha metido, yo creo que, una bala que ni se esperaba Me cago en 10, que hay clash Uno contra cuatro Para mí, de momento, la mejor jugada de todas Aquí está el terrorista defendiendo la bomba Mata dos, mata al tercero También muy, muy buen clash Uno para tres El de la clock gana Vale, mata al segundo que estaba Uf, el de side Madre mía, yo con las pistolas no soy así de bueno, eh Con la USP me defiendo más que con la clock No sé vosotros cuál os gusta más Decídmelo en los comentarios Que sería bastante interesante Vemos un spray muy bien controlado Para hacerse ese 4K Y aquí, madre mía, el brillo que tiene este compa... ¿Y esa bala, tío? En office Ya sabemos, el pasillo Que, eh... Ahí te puedes hacer una auténtica masacre Seguimos, chicos y chicas En este caso, con AVP Estamos viendo mucho... No me lo creo Eso nunca me sale a mí ¿Recordáis cuándo con la Scout Se podía hacer ese tipo de cosas? Ahora ya no se puede, evidentemente Eh... Hacerlo Y con el AVP A mí nunca me salió Madre mía ¿A vosotros os ha salido eso? A mí... Yo nunca lo intento Porque, claro, nunca me sale Matar primero No, no lo he conseguido matar ¡Oh, Dios! El transfer Maravilloso Lo que acaba de hacer Ahí eso es súper complicado Porque mientras te mueves Hacia un lado Tienes que recordar El recoil del arma Evidentemente Lo que acaba de hacer Ahí es súper complicado De hecho, debería haber matado Al primero Pero estaba muy, muy tocado Flipo con vuestras jugadas Se nota, chavales Que tenéis nivel Y también en el evento Me lo demostraste Y luego, al final del vídeo Quiero comentaros Unas cuantas cosas Porque, la verdad He alucinado O sea, he puto alucinado También muy buena O sea, estamos viendo Muchas rondas de pistolas Que estaban muy bien Me parece que van a rusiar Al medio, como veis Se ha hecho el 5k Con un cargador Ay A mí no sé Pero cuando me vienen 5 personas Mata a uno Y me revientan luego Atención, el de la scout Hace un caculi Por favor, haz un caculi ¡Caculi! Sigue vivo En nuestros corazones Esa última bala O ese tío era Puto Dios O... Joder Madre de amor Hermoso Atención con la deagle Lo está haciendo perfecto Tío, lo está haciendo perfecto Como veis Se queda atrás para aguantar Que se vuelva a posicionar la deagle Lo ha hecho perfecto O sea, el posicionamiento De este tío Aparte de su puntería Que me parece que solo ha fallado Una bala Ha sido muy bueno ¡Otra deagle! Bueno Prefiero coger La bala La bala random Mata al segundo Atención que está oyendo Muchísimos pasos Viene alguien por banana Lo está viendo Tercero El de banana Y lo ha hecho mal Ahí ya tirando De one taps El de banana Lo ha hecho mal Pienso yo Porque tenía que haber esperado A que los dos CTs hubieran estado En posición Para reventarles Aquí este tío Que había tirado la USP Por cierto Esto es una locura O sea, si le sale bien Eso es una locura Uno de los terroristas Está mirando la espalda No sé por qué Yo con la USP Recomiendo estar en site A no ser que te creas El puto dios Y hagas lo que ha hecho este tío Vale, atención La mira que ni se ve Porque es un punto El CT ha fallado Muchísimas balas Pero igualmente Muy buena ronda Y este es el último clip Por lo que veo Mata al primero Que está en larga Mata al segundo El tercero Que estaba plantando La bomba Compañero ¿Sabes? Que está ahí Tan solo le queda el último Debería estar en la Wow, tío Menudo flick Menuda reacción Y hasta aquí Acaba el vídeo de hoy Yo pienso que Una de las semanas Con más nivel Me quedo, como digo Con esa jugada A Glock Haciéndose Uno versus cuatro También La persona que ha hecho El transfer Ha sido increíble Yo pienso que son Las dos mejores jugadoras Decidme en los comentarios Disculpad Vuestras favoritas Y ahora quiero hablar De lo que fue Para mí el evento Ya que Os quiero dar las gracias Porque estuve Diez horas jugando De hecho Por ejemplo El primer día Tenía que jugar Me parece que eran Cinco Y me quedé Seis, siete Porque no paraba De venir gente De hecho Hubo gente Que hizo dos horas Tricola Simplemente para Conocerme Y jugar conmigo Y es algo que Para mí era inimaginable Hace unos años Que quisiera Conocerme la gente De esta manera Y no puedo estar Más agradecido Deciros Que este verano Iré a muchísimos Eventos de España Porque joder Me habéis demostrado Mucho apoyo Y lo voy a hacer Para jugar Uno versus uno Contra vosotros Y querer a Latinoamérica Porque también Me habéis demostrado Muchísimo amor Y lo tengo que responder De alguna manera Así que ya os iré comentando Pero como digo Muchas gracias Fueron más de diez horas Jugando Y me lograron ganar Siete, ocho personas Les di los pines físicos Cumplí con mi palabra Además de premios Que eran teclados Jamisetas La gorra Y la gorra subo De todo Chicos A partir de aquí Muchísimas gracias Que voy a forzarme Como siempre A tope Para que este canal Siga adelante Para que Counter Pues sea el juego Que siempre ha sido Y que todos disfrutéis con él Y nos vemos Mañana con más Un saludo Y hasta la próxima ¡Gracias!